Para contarles que por tres tantos contra cero, San Antonio unió doblegó a Ñublense en el Estadio Municipal Doctor Olegalio Enríquez y quedó a cuatro puntos del líder del torneo Iberia, que enredó unidades ante Puerto Montt. Ahora los Lilas se preparan para enfrentar precisamente a Deportes Puerto Montt en el último partido oficial de este año 2013. Estadio Municipal de San Antonio y el SAU recibía a Ñublense, pitazo del juez del compromiso Rodolfo Salas, y Lilas y Rojos daban inicio a la décima fecha del campeonato que comenzaba con el dominio de los locales, que hacían rotar el balón por el mediocampo con Cristian Abarca, Mauro Silva y Johans Dulcién como protagonistas. Pero debieron pasar 31 minutos para que los Lilas hicieran diferencias en el marcador, cuando Julio Mendieta empalmaba un centro con la cabeza que bigoteaba boca de jarro, Johans Dulcién, anotando el 1 a 0 para los locales. Ventaja por la cuenta mínima con la cual se iban al descanso los Lilas, que con lo justo ganaban el partido. Segunda fracción, y Alejandro Isis, realizaba dos cambios en el SAU, con los ingresos de Mario Parra y Jaime Droguet, los que le cambiaron la cara al conjunto del primer puerto de Chile, que en el minuto 2 generaban un ataque que culminaba con falta penal a Jaime Droguet, quien aprovechó su velocidad para ganarle al defensa de Ñublense, el que le cometió una infracción. Penal que cambió por gol, Johans Dulcién, el que con mucha frialdad puso el balón en el palo más lejano del portero Diego Torres. Dos por cero y décimo tanto en diez partidos del fantasista Dulcién en el campeonato de la segunda división. Con la ventaja en el marcador, los Lilas bajaron la intensidad en el partido y aprovecharon el dominio en el balón, para hacerlo rotar por el mediocampo. Constantes llegadas de San Antonio Unido que no se podían concretar o por la mala fortuna en la pincelada final, o por el buen cometido del portero Doñublense. Pero cuando se jugaban los descuentos, Jaime Droguet ganaba líneas de fondo y habilitaba a Salvador Abarca, quien anotó el tercer gol del partido para los Lilas, en un duelo que culminaba con el gol del Torabarca. Tres puntos para el SAU, que pudo dar vuelta a la página tras la derrota ante Trasandino en los Andes, y fueron los propios protagonistas que destacaron el cambio de actitud del equipo. Estuve buscándolo todo el segundo tiempo, no se me dio por distintas razones, o me caía o no sé, le pegaba y me lo atajaba el arquero, pero ya contento porque se ganó, es más importante eso, lo colectivo que hoy día se vio que a rato, no sé, parecíamos el Barcelona, tocando 20, 30 toques seguidos, entonces da confianza y ahora lo que viene a esperar de la mejor manera. Había que ganar, eso era lo más importante de este partido, sabíamos que a lo mejor Nubulense era un equipo que no presentaba gran dificultad, pero sí había que plantarse frente a ellos y tratar de hacer los goles. Fallamos muchos, podríamos haber hecho un marcador más agultado, sobre todo en el segundo tiempo, pero esto nos da confianza para seguir trabajando, para que los muchachos crean en este proyecto nuevo y poder seguir confiando y manteniéndonos cerca de los que van arriba. Quien debutó en el SAU fue Narciso Cabrera, defensa Lila nacido en Leida, que jugó un partido especial al defender la camiseta del conjunto Lila. Muy especial, mi familia afuera, llevo años fuera de San Antonio y ahora volver y poder jugar de titular, hay que ver con la gente, es muy bonito. Orgullo para este San Antonio que tuvo una muy buena presentación y ahora se prepara junto a sus compañeros para el nuevo desafío que deberán sortear este fin de semana cuando visiten Puerto Montt, en el sur del país, en el último partido oficial en este año 2013 y que cierra la primera rueda del campeonato de la segunda división.